Y los salseros y las salseras están de pláceme aquí en las tradicionales fiestas de la placita Roosevelt, presentación de la Asociación Recreativa y Cultural de Roosevelt, San Juan Ciudad Capital y todas nuestras firmas auspiciadoras. Y llega el momento de presentar a Víctor García y la Sonora San Juanera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!